El piloto boliviano de Rallys, Marco Bulacia, logró valiosos puntos en el Rally de Cerdeña, ubicándose en la tercera colocación en una prueba muy complicada para él, que tuvo que remontar desde el puesto 11, debido a problemas mecánicos y fundamentalmente de frenos. Con los puntos logrados en Cerdeña, le lleva dos de ventaja en el ranking de la categoría WRC3 al finlandés Jani Hutuneng. Le queda una competencia que será en Monza al piloto boliviano, y a Jutuneng le quedan aún dos para poder puntuar. Por ahora continúa como líder buscando el título mundial. El podio obtenido ya que demostramos ser rápido, capaz el resultado final pudo haber sido mejor, si no hubiéramos tenido la mala suerte, pero así es el Rally. Bueno, contento también de mantener la punta del campeonato, y ahora pensar en lo que se viene, vamos a tratar de buscar presupuesto para hacer la última carrera de que sería Monza, nuestra quinta y última, y tratar de ganar el campeonato si se puede. Un abrazo a todos.